Mawet Ricky rompen las reglas del pop urbano con su nuevo single Papas. el nuevo tema musical de los hermanos Montaner llegó solo unos días después de haber recibido dos nominaciones para premios Juventud 2020, donde interpretaron en vivo por primera vez uno de sus grandes éxitos. el exitoso du Mawet Ricky estrenaron su nuevo sencillo, Papas justo dos semanas después de que fueron invitados por John Legend a participar en el remix del éxito Big Love. en el vídeo podemos ver a los dos hermanos llevándonos a un viaje donde lo mejor del punk rock de los 90 se junta con el pop urbano a través de una comedia ligera y divertida. días atrás, Mawet Ricky dieron a conocer Papas, el nombre de su nuevo single, de una manera muy original en una publicación en su cuenta de Instagram en la que anunciaban que estaban embarazados. la sorpresiva publicación se volvió viral al poco tiempo y se convirtió en tendencia en muchos países como México y Argentina. en la canción Papas, Maw y Ricky mezclan su característico estilo pop urbano con influencias de la música punk rock, consiguiendo un sonido sorprendente, volviendo a demostrar que son uno de los artistas más innovadores en la escena musical urbana marcando siempre tendencia. el vídeo musical fue filmado por el aclamado director Steve, quien fue la cabeza creativa detrás de vídeos tan rompedores como Yo Perreo Sola de Bad Bunny y otros como el reciente Un Día de J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny y Tiny. en la grabación Ricky interpreta al novio que conoce por primera vez a los padres de su chica y Maw el padre y a la madre de esta última, lo cual los lleva a tener diversas y graciosas confrontaciones entre ellos. actualmente tienen más de 4.6 millones de seguidores en Instagram y más de 2 millones de seguidores en Spotify. sus vídeos musicales ascienden a más de mil millones de visitas en Youtube. Papas es el primer single del muy esperado segundo álbum de estudio de Maw y Ricky después del éxito sembrado por su álbum debut que salió el año pasado. para aventuras y curiosidades acumula más de 4 mil millones de reproducciones en plataformas digitales logrando obtener certificado doble platino en los Estados Unidos y México. el álbum incluye los éxitos multiplatino La Boca, Desconocidos y Mi Mala. los nominados al Latin Grammy marca registrada se han convertido en grandes colaboradores de la música latina con éxitos como Botafuego con la estrella puertorriqueña Nicky Jam, recuerdo de la cantante argentina Tini, ya tu me conoces con la estrella pop mexicana Talia, que ha sido un éxito en México y América Central y muchos otros. con papas, Maw y Ricky están marcando una nueva faceta en sus propias carreras, empujando la música del género urbano a límites inimaginables. siga Maw y Ricky en. Instagram, www.instagram.com weblink. Twitter, twitter.com weblink. Facebook, www.facebook.com weblink.